¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Divi Espirito y estamos en una nueva noticia Sony lanza un pack con PlayerUnknown's Battlegrounds y 12 meses de suscripción a Playstation Plus por un precio especial Por tan solo 69,99€, el precio de un juego AAA podemos decir Pues tienes el juego de Bluehole Studios en su versión de Playstation 4 más un año de servicio premium a Playstation Para poder jugar online durante todo un año, 12 meses Hay que decir que el precio está bastante bien Teniendo en cuenta que el juego vale 30€ Pues tenemos el plus, un año entero de plus por 40€ aproximadamente Esta oferta que ya se encuentra disponible en la Playstation Store Permanecerá activa hasta el próximo 13 de enero Tenéis el link en la fuente de descripción por si queréis adquirirlo por supuesto Y ahí os dejo la oferta, creo que es muy buena oferta Por eso la he querido compartir con todos vosotros Así que ya sabéis, dejad vuestro like, apoyad a tope Suscríbete con campanita para estar las 24 horas informado Pero sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord Para estar las 24 horas informado del mundo del videojuego Segundo enlace en la descripción Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Dispondréis de ventajas exclusivas Dispondréis de ventajas exclusivas